Cientos de jóvenes que participaron para obtener esas 100 becas. De las 100 becas, 18 fueron para el Estado de Jalisto, que representa casi 20%, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. El viajar a Irlanda fue maravilloso. El conocer a otras personas, otras culturas, otro tipo de educación, al de nosotros, la verdad que me dejó mucha enseñanza en lo personal. Aproximadamente tres semanas duró la capacitación. En Irlanda aprendimos muchas estrategias que buscan que todos los estudiantes tengan la misma posibilidad de movilizar, aunque no todo el tiempo sea en el foco de atención de la clase. Y también que nosotros como maestros no somos el foco de atención y no somos a quienes los alumnos se tienen que acomodar, sino que nosotros tenemos que adaptarnos también a ellos. Un aprendizaje colectivo que tuvimos fue que hay que seguir luchando, seguir preparándonos, seguir innovando nuestras aulas y teniendo en cuenta que vamos a trabajar por el futuro del país, por los niños, por los alumnos. Me da mucho orgullo el ver que como grupo de Jalisco, que somos de los tres niveles, la verdad hicimos un gran equipo y eso, el compañerismo que hicimos allá, porque allá hacíamos muchos trabajos en equipo. Lo más significativo en cuanto a la parte colaborativa entre nosotros fue eso, que realmente te das cuenta de que de verdad hay un trabajo en equipo, estamos todos articulados. Es muy importante que haya inclusión en las normales para nosotros reflejarlos dentro de nuestros aulas de clase. ¿Cómo es que es tan importante tomar en cuenta a todas las personas e incluirlas en este sistema educativo? O sea, darles las mismas oportunidades, pero también adecuarlas a lo que ellos necesitan. El tomar en cuenta la voz de tus niños. Hay que tener esa atención de escuchar sus necesidades, de escuchar lo que tienen que decirnos. También nosotros como docentes buscar provocar esa voz en los niños. Lo que aprendí fue más cómo crear ese vínculo con el alumno, cómo hacerlo sentir importante y cómo darle a entender que estás ahí para apoyarlo. La clave está en seguir motivado, en recordar la vocación docente, porque de la docencia se disfruta cuando hay vocación. Y no olvidar que somos distintos, pero que nos tenemos que tratar igual.